Hola, soy Gustavo Stetcher, diseñador gráfico y vengo a la cumbre desde hace ya un par de años y la verdad que es una gran experiencia para diseñadores, estudiantes, gente que esté encarando algún proyecto, que tenga alguna duda. Así que les recomiendo que vengan a la cumbre de 2018 y lo aprovechen. Gracias. Gracias.